Estamos justo en el objetivo para el turno 3 y puedo llamarte después. Mamá, estoy trabajando. ¿Eso es lo que usas para trabajar? Quiero que conozcas a alguien. Es un médico y está soltero. Ella es mucho más bonita con maquillaje. Traigo maquillaje. Ya me cansé de las citas casuales en las festividades. Hay mucha presión, es ridículo. Intenta ser la única persona soltera que quede en tu familia. Rodney dijo que no lo llamaste. ¿No llamaste a Rodney? ¿Por qué no llamaste a Rodney? Porque tú no llamaste a Rodney. Porque yo ya tengo novio. ¿No es increíble? Solo es mi holiday. ¿Qué? Una cita sin compromisos para las festividades. Es lo que necesito en año nuevo. Podemos ser nuestros holidays. Vamos. Amigos con beneficio nunca funciona. Hay que hacerlo oficial. Holiday sin sexo desde ahora. Esto es genial. Buscamos evitar esta estúpida presión. ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! Ni todos los prejuicios. ¡Felices Pascuas, conejitos! ¡Vuelvo, vuelvo! Te quiero que encuentres a alguien con potencial real. No esta mierda de Holiday como tu tía. Parece que se está divirtiendo. Va a morir sola en una silla de ruedas con un pañal. ¡Ya encontramos el dedo! Regla tres de Holiday. No olvides a tu Holiday. Los tomamos de la mano. ¿Usaste protección? A ti te gusta. Tú le gustas. No son problemas reales. No me puede gustar, gustar, hasta que esté segura de que yo le gusto de verdad. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Tal vez esto del Holiday se convierta en algo. ¿Por qué todos sospechan tanto de una mujer feliz y soltera? Te ves muy triste. Los seres humanos no podemos estar solos en las fiestas. Nadie pone a Baby en la esquina. Nadie tira a Baby sobre su cabeza. ¡Feliz Año Nuevo!